Y bueno, ya en este lugar prácticamente el puerto termina. Miras estas escaleras, son también realmente nuevas. Tendrán máximo un año. Y vamos a ver qué cosa es lo que hay. Arriba siguen los buses. Estos buses son de turismo y prácticamente son gratis. Simplemente tú le das una propina, pero igual tienes que preguntar, ¿no? Porque también hay empresas. Entonces, a ver, vamos a subir. ¿Con qué nos encontramos? Yo le tengo un poquito de temor a las escaleras. No sé por qué. Pero estas están buenas. Fáciles de subir. Lo que pasa es que yo calzo mucho. Y acá estoy bien. Mira qué lindo el tren. Yo tengo medida europea, así que no hay problema. Porque cuando subo a las escaleritas de Perú, mi pie queda por la mitad. Así que estoy en mi hábitat. Este es otro ángulo. Y esto es lo que le llaman el barco rojo. Es muy famoso. Mira, antes esto fue un faro. Y originalmente era de Londres. Entonces anunciaba, pues, la llegada, los barcos y todo. Ahora se quedó acá y es todo. Mira, es restaurante. Es hotel. Y es una maravilla. Porque imagínate comiendo sobre un barco, pero que no se mueve. Así que ya sabes, si vienes por acá, tienes que ubicarlo. De todas maneras es fácil. Prácticamente al final. O, depende cómo vengas, el principio y estás junto al filarmonía. Fíjense.